Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. Conozca este jueves 20 de agosto el plan de acción de la Ruta Competitiva de la Salud en la región. Asista a la tercera reunión pública que se realizará en la Cámara de Comercio de Bucaramanga a las 6 de la tarde. Estamos presentando tres pilares fundamentales. El primero es el fortalecimiento del acceso al mercado nacional. El segundo es la internacionalización de los servicios que prestamos en la región. Y la tercera es lograr convertir a Bucaramanga en un verdadero ecosistema que diferencie la práctica médica, la especialización, la diferenciación y sobre todo la innovación científica para generar conocimiento. Pueden asistir todos los empresarios que hacen parte de la cadena de valor del sector de la salud o ciencias de la vida. Confirme su asistencia y obtenga más información llamando al número telefónico 652-7000 extensión 353. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años.